En esta oportunidad estamos presentando la nueva genética de maíz KWS sumada con el porfolio más amplio de pasturas templadas que incluyen alfalfas. Creemos que es un buen momento para hablar de los híbridos tanto de paragrano como paracilo a partir de la experiencia que tiene KWS en el mundo de más de 156 años y en este momento entonces tenemos productos paragrano como 4321 en sus versiones TDMAX y TG+, con resistencia a insectos y a herbicidas, a glifosato en este caso, un híbrido de alto potencial de rendimiento, muy buena adaptación, muy buena estabilidad en su rendimiento de ciclo completo. Por otro lado, también tenemos presentando tal vez el híbrido más versátil del mercado debido a su ciclo que es el híbrido KM3601 MGRR. Nos permite una utilización mucho más flexible de la fecha de siembra pudiéndolo ubicar en ambientes de primera para grano, en ambientes para siembras tardías o para siembras de segunda. Debido a su ciclo, es un híbrido que llega muy bien a cosecha. También es una muy buena opción para la confección de silo. Finalmente, el híbrido KM4360 ASTG+, es un híbrido que genera una muy alta producción de materia seca con un muy buen contenido de grano y viene en versión con resistencia a glifosato. En estudios que hemos realizado con la Facultad de Ciencias Sagradas de la Universidad de Lomas de Zamora, nos han determinado que este híbrido, además de tener muy buen volumen, producir muy buen volumen de materia verde, tiene una muy buena calidad de su tallo y de sus hojas, digamos una característica muy buscada para la confección de silo. Y dentro de las variedades de forrajeras, estamos también presentando y pudiendo observar la alfalfa mecha, alfalfa número uno de la red de INTA a lo largo de los últimos cuatro años, que combina alta productividad, excelente perfil sanitario y una estación de uso prolongada. Gracias.